Música Mi nombre es Gregoria Bruno Hipólito y vengo del estado de Michoacán. Mi comunidad se llama San Pedro Cucuchucho, en el municipio de Cinsunzán, Michoacán. Yo elaboro artesanías a base de una fibra natural que se da precisamente ahí en el lago de Pátzcuaro. Es una fibra que se llama tule. Bueno, lo conocen como tule. Su verdadero nombre, por ejemplo, es chuspata. La chuspata y el tule son dos fibras que se dan juntas. Las cortamos, ya después las separamos porque el tule es para hacer unas piezas y la chuspata es para hacer otras piezas. Y elaboramos un sinfín de artesanías a base de este material, como son revisteros, lámparas. Utilizamos diferentes tejidos según la pieza que se vaya a elaborar. Nosotros hacemos desde piecitas chiquitas como son aretes, llaveros que son las miniaturas, hasta una sala puede ser. Nada más que a veces en las exposiciones no las podemos traer porque es muy brumoso, pero pues ahí hay piezas, hacemos por decir, una figura, un coyote, un jaguar, qué sé yo, una banca o un comedor, o sea, diferentes piezas. Hay tejidos que son un poco más laboriosos. Por ejemplo, en esta piecita existen dos tejidos, que es este, el petate, y que es este que se llama el tejido de cadena. El petate, pues es un poco más sencillo y la cadena es más reforzado, es más entretenido. Entonces, para hacer una pieza, pues depende del tejido que yo le vaya a meter. Si yo le meto, por ejemplo, el tejido de petate, pues voy a terminar más rápido. Pero si me propongo y lo hago en cadenita, es más tardado. Entonces, el tiempo para elaborar una pieza depende mucho del tejido que yo le vaya a meter. Son varias personas las que se involucran en la elaboración de una pieza. Mi esposo la corta, entonces lleva un proceso de secamiento, después se almacena, y cuando ya lo vamos a tejer, por ejemplo, para elaborar esta pieza, hay otra persona, el herrero. El herrero es el que me hace las almazones, y ya nosotros nada más los tejemos, yo los tejo. Pero si no fuera el herrero, pues no la pudiera hacer, porque el herrero es el que hace las piezas, por decir, yo nada más las tejemos. Uno va aprendiendo de los abuelitos, de los papás, que ya uno ve que ellos están trabajando, y uno como jugando, ya se pone ahí a estar queriéndose enseñar, y de ahí van uno agarrando, y a veces pues es la necesidad de trabajar, es la que nos lleva a esto. Estas técnicas no las hemos dejado de perder, porque son lo que nos dejaron nuestros abuelos. Antes ahí en la comunidad, nada más se trabajaba lo que era el petate, el soplador, las cosas más sencillas. Poco a poco se ha ido, ahora sí que metiendo diferentes ya diseños, se metió ya lo que es el armazón, antes no, antes era puro cestito, nada más así sencillitos, y a base de cursos, de lo que luego nos apoya el gobierno para meter pues talleres, cursos, todo, ya uno va actualizando otras cosas. Yo doy talleres, doy cursos, de hecho me tocó ir a España, a dar unos talleres de esto. Esa invitación me llegó por parte de la Secretaría de Turismo, entonces pues fue una experiencia muy bonita, porque me tocó convivir, allá se dice cesteros, lo que aquí somos artesanos, entonces también tuve la oportunidad de participar en unos eventos, y fue una experiencia bonita, aparte de que conocí económicamente, a mí por ejemplo mis productos, lo que yo aquí lo pagan en pesos, allá me los pagaron en euros, entonces ellos, de hecho lo tradicional de todo esto es no perder la técnica del petate, el petate es una pieza que supuestamente vino de España, pero como que ya se había perdido la técnica, y ellos la finalidad de invitarme era que querían rescatar la técnica del petate. No dejemos perder nuestras enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros papás, porque en la actualidad, ya a veces los hijos de uno, por ejemplo, como que ellos ya estudian, y como que ya no, entonces yo invito a los compañeros artesanos que sigamos motivando a nuestros niños, a que no se pierda esto, porque esto su nombre lo dice, es un arte sano. Invitar al público a que valore nuestra artesanía mexicana, muchos ya se van a veces con lo chino, con así, pues se pierde, pues o sea, no dejar perder eso y motivar a la gente, invitarlos a que nos visiten, nos conozcan, y pues que estamos a sus órdenes, porque final de cuentas, pues es nuestro trabajo, y nosotros también, como expositores, como artesanos, también así, como queremos que nos traten, también uno debe de tratar al cliente, porque final de cuentas, del cliente es de lo que vivimos. Pues los invitamos a que nos acompañen en este festival, y pues uno viene, ahora sí que a dar, sus conocimientos, lo que gracias a Dios, pues nos ha dado este don, porque, pues, es un don, siento yo que es un don que tenemos. Gracias. 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 Gracias.